¿Qué era bonito? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? ¿Está bien? ¿Está bien? kita pa yun si ate nagmasipag na may bahay ah pinamon naglinis siya ng baboy No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.